¿Qué es el collarín? ¿Qué es el collarín? Esto nos lacera mucho al sector y establece precios por debajo de lo que debe de ser. Hay que evitarlo, porque aquel que cobra por sus servicios bien y cuando va contra una empresa que hace las cosas como volar los remaches, pues ya no sabemos quién quedó mal. Parece que hoy en México premiamos lo barato porque la calidad la hemos ido olvidando. Defendamos nuestro sector. Por eso vamos a lanzar para aquellos que estén interesados, uno, la convocatoria para que enriquezcamos y sigamos señalando a aquellos que no hacen bien las cosas, vuelan remaches y ponen collarines que entran y salen sin abrir la extintora. Y la segunda, aquel que esté interesado, vamos a tener estos collarines de Amecire a precio de costo para que ustedes los puedan tener y puedan ser una garantía al consumidor y que en su caso, si algún consumidor quisiera hablar para verificar si ustedes son confiables, por lo menos suministramos un collarín que se ajusta conforme dice la norma al cuello del extintor. Si ustedes hacen mantenimiento sin cambio de polvo, los tendremos en color verde, que estaremos fomentando la parte ecológica y la recuperación como lo pide la Semarnat, ya que están prohibidas los disparos a cielo abierto, el tirar los polvos a cielo abierto, en fin, hay una serie de restricciones. El sector de la ecología también es importante. Acérquese con nosotros, aquellos que estén interesados y los que ya tengan su proveedor de collarines, por favor, señalen a aquellos que no abren el aparato, que solo vuelan remaches o usan collarines que verdaderamente entran y salen como calcetín. Nos afecta mucho al sector, hace y establece precios por debajo de lo que debe de ser y al rato cuando quieres cobrar bien, pareciera que estás robando. Tengan ustedes muy buen día, si tienen comentarios al respecto, no dejen, no duden en mandarlos, en llamar, en hacer cualquier consulta y estaremos al pendiente como todo lo que pasa en nuestro sector. Tengan ustedes muy buen día y gusto de saludarlos. Hasta luego.